Déjame ver Detrás de la puerta Que haya el otro lado Detrás de la puerta Que haya el otro lado Cuando vine de mi tierra Ninguna gracia tenía Cuando vine de mi tierra Ninguna gracia tenía Me vine a ver si cambiabas Tristeza por alegría Me vine a ver si cambiabas Tristeza por alegría Detrás de la puerta Que haya el otro lado Detrás de la puerta Que haya el otro lado Si yo fuera pajarito No me ocuparían volar Si yo fuera pajarito No me ocuparían volar Me sentara en el camino Para mirarte pasar Me sentara en el camino Para mirarte pasar Detrás de la puerta Que haya el otro lado Detrás de la puerta Que haya el otro lado En los labios de tu boca Quisiera escribirte yo Quisiera escribirte yo En los labios de tu boca Quisiera escribirte yo Una B con una E Una S y una O Una B con una E Una S y una O Detrás de la puerta Que haya el otro lado Detrás de la puerta Que haya el otro lado